Agreguen, agreguen. Pero para ver, para hablar con una persona que realmente sabe qué impacto tienen las palabras en el contexto internacional y sabe mucho de historia, mucho de política internacional, estamos en comunicación con Marcelo Cantelmi, editor jefe de la sección Mundo de Clarín. A mí me gusta decir que es política internacional más que mundo porque Marcelo es uno de las mentes, uno de los tipos que mejor explica lo que pasa en el mundo en la política mundial. Marcelo, ¿cómo te va? Pablo Blanco y Pedro Llanelo te saludan. Gracias, qué agradable y exagerado. No, porque... Pero no, gracias, gracias, en serio. No, no es exagerado para nada, alcanza con leer tu columna. Pero coincido, coincido, es política internacional, es cierto, es una especie de diversión, de war, para jugar el mismo papel, pero no es cierto, política internacional. Marcelo, bueno, ¿qué te pareció o qué sensaciones te generó el discurso de Javier Milley en la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Cómo crees que va a caer eso? No, yo no creo que caiga demasiado. Es pintoresco, llama la atención, es el único país, te diría, entre los importantes y también del scroll del medio, que se ha apartado de este enorme acuerdo y detrás de una visión ideológica un poco antigua, porque realmente Milley tiene muchas antigüedades de su visión, digamos, el neoliberalismo a la manera extrema que practica este hombre viejo. El capitalismo real, del cual nace la socialdemocracia, es una cosa que hay que explicarle, es medio tosco, Milley. La socialdemocracia es una forma de capitalismo inventada por el imperio alemán, además. Claro. Pero fuera de su idea de que todo es comunista, sino hasta cerca de su vereda, de concreto esto lo que hace es llamar la atención porque Argentina se aparta de un proyecto global y nos pone al lado de los países que rechazan esto, que entre estos son Rusia, Venezuela, Nicaragua, Cuba... Que son todos los países que Milley putea, ¿no? Exactamente, sí. Y ahí lo que ves es una contradicción que no es solo de Milley. Nosotros tenemos un gran problema con la política internacional desde hace mucho tiempo. Yo te diría que el último canciller que por ahí más o menos uno percibía que tenía un poco más de ideas complejas fue Dante Caputo, que resuelve, y es discutible, pero resuelve bastante con el tema del paraguas, la cuestión de Malvinas, que era muy inquietante, yo la cubrí totalmente con Reuters, me acuerdo, y eso por lo menos era un lugar donde aferrarse bastante serio. Pero de ahí para acá ha habido bastante poca... Estamos hablando de 35 años desde que Caputo fue. Después tenés relaciones carnales, que ese no es el criterio de una relación, después perdés de vista que la política internacional nace por el vecindario y de ahí se proyecta, y eso tampoco está en el discurso. Y Milley de eso no entiende, y además lo hace porque cree que tiene que haber una libertad casi anárquica en el individuo. Y cuando vos ves los capitalismos más sofisticados, más trabajados, entre ellos el europeo, más allá de los problemas que tiene, de concreto ahí vos tenés un Estado que también existe. Y como dice Adit, ha dicho recientemente, nada menos que Fukuyama, sin un Estado presente, bueno, pues el coronavirus hubiera hecho un gran desastre, y sin un Estado presente, la crisis enorme en el 2008 hubiera sido peor de lo que ha sido. Marcelo, ¿cómo andás? Pedro, el general te saluda. Estábamos hablando, recién mencionaste la palabra vecindario, y está, a diferencia de otros años, está como muy alterado el vecindario, con muchas cosas muy distintas. Chile con la izquierda, que no sé si está en izquierda, Bolivia alterado, Evo peleándose con Arce, con una marcha ahí, Lula recién volviendo, Venezuela que se acaba de convertir oficialmente en una dictadura, digamos, porque no muestra los datos de una elección, y en ese plano, Milley, ¿cómo encaja en todo esto? Qué bueno, qué buena, qué difícil, yo diría, empezaría de un título general, en América Latina no hay más izquierda, lo que tenés son caudillos, que usan en todo caso el discurso, el relato, la narrativa de izquierda, para justificar su barbarie, el caso de Venezuela es clarísimo, el caso del kirchnerismo acá también, que presumió izquierda para ser más o menos el desastre económico que hizo, sin que haya objeciones, porque bueno, son de izquierda, según el relato, y lo que tenés es mucha socialdemocracia, Lula, México, Chile, son formas socialdemócratas, algunas un poco más torpes, otras más refinadas, Milley encaja dentro de una corriente mundial, nueva, importante, que empieza a surgir a partir de la gran crisis económica del 2008, y de la que trajo el coronavirus, con mucha gente desplazada del centro de la posibilidad de desarrollo individual, y ese problema produce un antisistema muy marcado, un enojo muy disgustado, porque por primera vez la gente joven vive peor que la generación anterior, y eso es involutivo, y eso se nota muy fuertemente en la furia de las sociedades, y uno de los emergentes de eso es esta deformación populista, en algunos casos de auto-percepción de izquierda, y en otros casos de derecha muy consistente. Tengan en cuenta algo, lo que nosotros conocemos como el trumpismo, que es lo más evidente en las Américas, de este populismo, nace mucho antes que Trump en Europa, digamos, casi después de la crisis del 2008, se van multiplicando grupos neofascistas, algunos incluso neonazis, como en la afirmación de la T4 Dashian en la Bavaria, que plantea una ruptura total, un ultranacionalismo, y además un retroceso muy grande en la modernidad, la mujer a la casa, a cocinar, el hombre trabajando afuera, nada de gay, nada de matrimonios extraños, digamos, está todo eso cuestionado, muy bíblico, todo muy de hace dos siglos, que es una manera, una emergente muy fuerte, que está creciendo mucho, que en Estados Unidos lo llaman alt-right, o iliberales. La I es interesante, no son liberales, son iliberales, son libertarios, y plantea una ruptura absoluta contra un sistema que no los conforma, en lugar de mejorar el asunto, van y lo patean, dice bien mi ley, yo vine acá a destruir el Estado, porque esta gente entiende que es el Estado, esa cosa burocrática, el culpable de todo esto, ¿cómo piensa el Tea Party en Estados Unidos, o el propio Trump, que quiere usar a Max ahora para reducir los gastos? Con eso se soluciona todo. Marcelo, hablabas, lo que decías recién, me hace acordar a un concepto que repite siempre mi ley, y que es también abrazado por muchos de los que quieren imitarlo, o de los que mi ley idolatra afuera, que es el tema de la batalla cultural, que es algo que trasciende un poco las fronteras, es contra esta agenda 2030, contra el feminismo, eso me retrotraía a lo que dijiste recién, del rol de la mujer, y hay como un sentimiento muy grande de resentimiento a todo lo que, las conquistas de derechos de minorías, ¿cómo crees que se inserta mi ley en esa batalla cultural transnacional? Porque es algo que trasciende cualquier tipo de fronteras, más allá de que mi ley acá lo quiere instalar de manera fuerte. Desde ya, mi ley forma parte de ese emergente, como lo era Bolsonaro, en Brasil, con conceptos muy parecidos, lo vemos con Abascal, en Vox, en España, de alguna manera también en Italia, hay una, bueno, ni hablar del sur de Alemania, hay una revisión muy grande de la cuestión cultural, desde la perspectiva de que la verdad, la verdad más significativa de cómo tenemos que vivir está en este pensamiento muy ortodoxo, a nivel religioso, a nivel de esa guía moral, y además con una furia bastante sensata, sobre todo en los sectores más jóvenes, porque se distorsionó mucho la idea, por ejemplo, del feminismo, el valor real de la lucha contra la desigualdad, bastante marcada, que ha habido entre géneros, muy inexplicable, por cierto, se fue degenerando en una agresión bastante fuerte contra la fantasía de que nosotros del otro lado somos una suerte de enemigos, y eso generó también una cultura en contra, por eso en conservadurismo también en ese lado, que lo marca bien Malamud, por ejemplo, cuando observa que el sector femenino del mundo está todavía parado en un lugar bastante revolucionario, en cambio el sector masculino está muy retraído en ese sentido, digamos. Estamos viendo una etapa bastante loca, chicos, que yo siempre la comparo con la universidad, le digo siempre a los alumnos, nosotros estamos en una visagera enorme, estamos viviendo casi en el túnel tiempo como se vivió en el primer cuarto de siglo del siglo pasado, con todo lo que vivió aquel cuarto de siglo, que todavía nosotros estamos por ahí en los márgenes, pero no hundidos tan enormemente como fue la Primera Guerra Mundial. Marcelo, te hago la última, por lo menos de mi parte, estuve en Venezuela, eso lo sabía bien, porque tuviste que fumarte todas las notas que escribí, pero lo que pasó ahí, notamos algo en los venezolanos con esto de la elección de Maduro, es que decían, cualquier resolución de la ONU, decían, la ONU no sirve para nada. Ahora la pregunta te la ha trasladado vos, ¿la ONU sirve para algo? Alguna vez había un chiste que decía que la pregunta del millón de dólares es saber si la ONU sirve para algo, pero sería plata perdida. A ver, vos necesitás un espacio en el cual el mundo se siente y analice. Eso es importante, es valoroso, fíjate la tensión que despierta la Asamblea de las Naciones Unidas, más allá de que es muy difícil seguir todo el discurserío, pero de alguna manera ahí hay una ventana, una vidriera del mundo. El G20, de alguna manera, es una Naciones Unidas chica con el mismo propósito, juntar economías del primer mundo con las del otro mundo y ver cómo esta estructura logra resolver problemas muy serios. Bueno, en gran medida el G20 intervino con la crisis de los tibios asiáticos, bien, digo, necesitas eso. El problema es que la capacidad de modificación de los esquemas que estamos viendo en la Naciones Unidas no la tiene. Fíjate que Guterres es un diplomático bastante notable, hoy hizo un discurso en el secretario general de las Naciones Unidas en portugués, hizo un discurso realmente muy emocionante, muy auténtico, diciendo no podemos más, el mundo no puede más, digamos, una alarma total dicho por este hombre. Eso puso, francamente, a la manera en que Israel está haciendo la guerra en la Franja de Gaza, que es arrasadora, con mucha muerte civil y ahora sigue en Líbano, y sin embargo todo el poderío de este hombre de las Naciones Unidas para poder encarrilar eso a negociaciones, bueno, pues no funcionó, no le funciona a Estados Unidos, y lo que tenés es una crisis muy grande de los valores de estas instituciones que en su momento la Sociedad de las Naciones que fue la organización precedente de Naciones Unidas precisamente por una acción de Mussolini se desintegra. Y acá estamos de vuelta con este intento que tiene casi 200 países y que tampoco tiene poder para encarrilar el mundo. Por eso es importante la agenda 2030 porque mantiene la esperanza de un acuerdo mundial y es una pena que eso que existe y que se logró tanto, avanzar tanto como el acuerdo de París por el cambio climático sea distorsionado, maltratado como lo maltrató el presidente argentino sin entender creo yo de qué está hablando. Marcelo Cantelmi, editor jefe de Política Internacional del diario Clarín. Bueno, la verdad que un análisis tremendo nos deja a todos pensando. Gracias Marcelo por la comunicación. Abrazo, Pablo y Pedro. Un abrazo grande. Vamos a la tanda.